Acompañando a Otar, a todos los profes de las colonias y fundamentalmente junto con Levan de acá de Clara Urbana que ha justamente colaborado con el municipio con las remeras y las gorras para entregar a todas las colonias estar con los chicos que para nosotros es lo más lindo de estas colonias poder trabajar para ellos se les nota la alegría y fundamentalmente con el clima que les está tocando están disfrutando mucho de las playas de nuestra región así que la verdad que muy contentos un éxito como siempre las colonias estos últimos años que realmente hemos avanzado mucho un gran trabajo desde Comodoro Deportes con un fuerte apoyo de la municipalidad y por supuesto de las empresas que nosotros justamente pretendemos ir profundizando siempre esto que hablamos de la responsabilidad social empresaria que es para ellos, es para los chicos para la gente que nosotros trabajamos y la verdad que muy contentos con el objetivo cumplido como lo venimos haciendo todos los años tratando de ir mejorando cada vez más cada vez que el intendente, en este caso Carlos Linares, propuso empezar a trabajar fuertemente con las colonias, antes Néstor Di Pierro también lo había hecho pero para nosotros realmente son temas que son innegociables más allá de las circunstancias creo que tenemos que seguir trabajando para que estas cuestiones permanezcan en el tiempo y uno desde el Estado Municipal justamente cuando se pone a trabajar en este tipo de objetivos concretos para la comunidad los chicos están primero y en ese sentido nosotros tenemos que trabajar para tener unas colonias que sean inclusivas, que los chicos tengan la posibilidad de poder tener todo un trato digno como se merecen los chicos de nuestra ciudad por el esfuerzo que todos sus padres generalmente hacen para poder dejarle cosas importantes a Comodoro y desde ese punto de vista nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo del Estado. Esto se viene dando ya desde el año pasado donde hemos tenido la participación de en el CLEAR Urbana en poderle dar a los chicos colonos una remera y la gorra para el disfrute de todas estas colonias. Ustedes ya lo han visto en todos estos días que ya estamos en el cierre del turno número uno que han sido todo un éxito, un éxito en todo sentido, en lo que es el trato de los profes hacia los chicos, el compartir de los padres con los chicos y los profes, en el desarrollo de toda esta actividad, el clima que nos está acompañando y lo decimos con un tono de que no nos pase nada y con 2.500 chicos más los que son el turno de los adultos mayores, que con eso se está llegando casi a los 3.800 y todo eso es una inversión grande y eso es bueno que quede firme para que la gente sepa esto cuesta y es lo que todos los que viven en esta ciudad aportan con sus impuestos y los impuestos se derivan a estas acciones. En esto es uno de los tantos programas que es una inversión social donde hay chicos que los padres por ahí no pueden irse de viaje, vacaciones y tienen un espacio contenido, muy bien contenido, donde los chicos comen, donde ahora están tomando la leche, donde participan en viajes, van al parque, van a las plazas, a la playa. Toda esa actividad nos dio el broche de que lo que estamos haciendo y lo que hicimos años anteriores, vamos por el buen camino. Así que sinceramente gracias a todos ustedes que nos pueden hacer de que la gente sepa de lo que se hace y vea que sus impuestos están bien puestos en estos dos planes. Esto lo hicimos porque realmente lo sentimos, nosotros los que tienen mi edad y un poquito más hemos convivido en alguna colonia de vacaciones y sabemos lo que nos hemos divertido. En algún otro momento eran Ipecianas, hoy son municipales. Con mi hermano Otar en el día a día vamos charlando, me va contando todo lo que van haciendo dentro del área de deportes y esto creo que es un corolario. Entonces cuando me lo comentaron tanto Juan Pablo, Linares, sobre la posibilidad de dar un apoyo con el tema de las remeras y las gorras, no lo dudamos. Bueno, lamentablemente sobre la marcha fueron llegando las remeras. Creo que es un éxito, me decían que tenían casi 2.500 chicos en esta primera etapa, eso es mucho para Comodoro, con un buen clima. Creo que eso es lo más fundamental, la diversión de los chicos, la alegría de los chicos y nosotros apoyándolos en todo momento.